...anotados para 40 lotes. Bien, ¿qué cantidad de lotes pueden sacarse de ese loteo de Adverti en virtud de la manifiesta necesidad que nos despece a Marcela? La verdad que no tengo los datos acá, pero estamos hablando de ser hectárea y seguramente son más de 100 lotes. También hay otros loteos, porque a ver, dentro de esos 600 hay distintas realidades sociales, por eso se tuvo en cuenta lo que decía Marcela, distintas, digamos, hasta estrategias. Hay muchas familiares que se anotan cuando no están casados dos personas para tener más posibilidades, y es entendible, digamos, la realidad son completamente distintas. Por eso nosotros, humildemente, creemos que hay que generar distintas alternativas y distintas estrategias para poder ir generando, dando respuesta a esta problemática que tiene la ciudad. Respuestas reales. No es lo mismo una persona indigente, que tenés que dar una respuesta al Estado como se puede, cuando hay una situación social complicada. Otra gente que trabaja, pero no puede acreditar con recibo de sueldo. Otras personas de clase media que sí tienen la posibilidad, pero también no tienen la posibilidad, por elevar tanto precio a los loteos, entonces tienen que generar más lotes. O los convenios que también tratamos de hacer con los sindicatos, con organizaciones sociales, que le garantizan después el apoyo para seguir con la construcción de la vivienda. Es ir a los casos reales que puedan edificar, porque que tengan el lote para que quede ahí y no se pueda construir, es que estamos en la misma. Sí, eso es un poco curioso. Todo eso va a generar que en futuro Cárdenas pueda dar respuesta, pero insisto, por ejemplo, en este proyecto que se envía al Consejo, nosotros, en base a lo que dice la 269 del 86, el privado se tiene que hacer cargo de la apertura, compactación y abogadamiento de calles, el alumbrado público y la red de baja tensión domiciliaria, de la red de distribución de agua potable, el estudio y la revelación de los desagües, alcantarillas de Sanjeo y el arbolado. No sé lo que va a la pregunta que hacía Susana, la verdad que ha ocurrido casos en Funes, en Roldán y en otras localidades, donde viene un señor con mucho dinero, compra las hectáreas, vende los lotes y después le deja el problema a los estados. Sí, no se puede escriturar, no... No se puede escriturar, hubo casos de gente que todo lo único que había era un boleto de compra-venta entre un privado a otro y la autorización del municipio. La verdad, esta gestión, y en consonancia con las oficinas respectivas, no quiere eso. ¿Sabés que me acuerdo que el loteo de Fragman-Banzini, esos terrenos que se vendieron antes, 70 y pico, antes de la crisis de 76, 77, después quedó todo trabado, porque no había, como decís vos, no había... Y otra de las cosas que me acuerdo, un viejito que se hizo disanta y baguncea, diciendo que baguncea sin inundar, y el agua se vuelve hoy, avalando lo que vos decís, cualquier... Porque no sé cómo decís, lo decís, lo decís, ya voy bien, y baguncea y algo se vuelve para acá. Yo quiero agradecer, tal que muchos loteadores, como en el caso este que estamos hablando, que son de la ciudad, entienden esta situación y han esperado sus tiempos, porque esto es una aprobación que después tiene también, de parte de la provincia, le corresponde la correspondiente autorización de impacto ambiental y hidráulico. Han entendido esta situación. Lo que pasa es que hay loteadores de afuera que ya han visto el mercado de Carcaraña y que vienen a hacer el negocio, y ellos sí no entienden las realidades, y ahí él está, el Estado municipal, para ponerle un freno. Insisto, este gobierno que le toca gobernar esta ciudad y este Estado municipal, al negocio, al negocio inmobiliario, también, que quiere ponerle un freno, y generar lotes para que tengan un precio accesible para los ciudadanos de Carcaraña. Ese es el tema de los criterios. Lo que quería agregar también es el tema de los servicios. Después le queda al municipio llevar servicios a esos lotes, por lo que implica la deliberada aprobación de estos loteos. Después el Estado municipal es el que recibe la presión, porque ya está la gente y tiene que ir con el servicio, reconexión de residuos y demás, cosas que tiene que hacer el municipio. Volviendo a los 40 lotes, para participar, para poder acceder, ¿cuáles son los requisitos específicos? Si bien lo dijiste, recibo de sueldo y las garantías. ¿Recibo de sueldo o no? O sea, vamos a importarles. Primero le decimos a toda la gente que tiene tiempo hasta el 24 de abril para ir a inscribirse. Todos, con recibo de sueldo o sin recibo de sueldo, tienen que llevar los documentos, partida de nacimiento, porque no tenemos ninguna documentación. Solamente es ingresar a un sistema provincial, que es el RUI, y esa declaración de quien vaya a inscribirse se toma como declaración jurada. Entonces no necesitamos fotocopias, nada de eso. Va, se inscribe. Después nosotros tenemos también estipulado que a partir del 4 de mayo, toda esa gente se inscribió, puede ir a la oficina a consultar si está inscrita en el padrón, si realmente no hubo algún problema de que no está. Tiene que ir y fijarse, cosa que podamos enmendar, cada uno que vale, damos una hojita firmada, sellada. Si no aparece en el padrón, vamos a hacer los reclamos porque esto lo hace la provincia, este padrón. Entonces es importante que después, a partir del 4 de mayo, vaya y consulte si está. El 26 de mayo sería el sorteo, y después sí, el próximo paso es la solicitud a quienes fueron beneficiados del sorteo, la solicitud de la documentación. O sea, lo que dijeron el día que se fueron a inscribir, hay que comprobarlo con documentación. Marcela, ¿sos consciente o son conscientes de la ilusión de la gente que se anota y de la ilusión de la gente que se ha favorecido en el sorteo? Por eso somos muy cuidadosos y le planteamos también esto, nosotros no queríamos anunciar esto sin tener avanzado la infraestructura y servicios y sin tener conversado otras hectáreas para continuar con este procedimiento, pues el día del sorteo cabe poder decir a aquellos que se quedan sin esa posibilidad de acceso que seguimos en otros lugares, incluso estamos viendo lugares cercanos para poder continuar con los servicios más fácil y lograr esto, que no es fácil por la cuestión económica del municipio, pero que entre todas las diversas estrategias, generando más lotes tenemos que bajar los precios y tenemos que generar el acceso porque hoy, insisto, salvo la gente de mucho poder adquisitivo, a todos se nos hace difícil poder acceder a una vivienda propia.